Chicos, ha llegado el día, el último capítulo, hemos robado el banco central en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, míralo porque hemos robado absolutamente todo el oro, todo el botín, hemos hackeado cajeros automáticos en el mismo banco, hemos robado todo lo que había y mucho más. Tengo mi mochila cargada de cosas que ni siquiera las he vendido, 93 mil dólares, ahora sí tengo que hacer la última misión, me tengo que reunir con mi amigo y los que me querían matar me han perdonado la vida, pero ahora... ¡Espera un momento! El gato, el gato, importante. ¿No me da experiencia? Mierda. Gatete, dame un poco de experiencia. Bueno, da igual. Muy importante, los que me querían robar me han perdonado la vida porque les he robado el banco y les he robado todo el oro porque soy el ladrón más profesional de todos los tiempos. ¿Me han perdonado la vida? Sí, pero quien me salvó la vida de quien me querían matar ahora los quieren matar, así que vamos a reunirnos con él porque no sé qué va a pasar ahora mismo. Pero primero vamos a vender todas las cosas que tenemos en el bolsillo, que madre mía, ¿sabes? ¿En Madison tenemos que reunirnos? Sí, en Madison, pues vamos a irnos a Madison, pero primero vamos a vender las cosas, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un poquito. Vamos a ir aquí con nuestro amigo Loco Joe, aparcamos de la forma más exagerada posible y vamos a vender todo lo que tengo sin mirar. Dios, buen aspecto, objeto candente, sí señor. Tenemos auriculares, tenemos iMac, tenemos teclados, en fin. Tenemos muchísimas cositas que vamos a venderlas todas a lo loco. Vamos allá y a ver cuánto dinero nos dan, eh. Cuidado, eh. Dios, seis mil y pico, ciento sesenta y dos mil que he vendido. Espera, espera, cargar partida, cargar partida, cargar partida. Quiero ver que he vendido para volverlo a robar otra vez, ¿sabes? ¡Dios! A ver, esto nos dan trescientos setenta y cinco, noventa y cuatro, mil, ciento veinticinco, noventa y cuatro, noventa y cuatro, ciento ochenta y ocho, cincuenta, hay muchos teclados, cincuenta de muchos teclados. Estos te dan treinta y ocho por un teclado, los auriculares de gama alta te dan uno, dos y tres. ¡Hostia! Un lingote de oro, hermano, me he quedado con un lingote de oro de todos los que he robado y me dan sesenta y dos mil quinientos. No hagas preguntas, cógelo. Dios, y el reloj de oro que te dan mil ochocientos setenta y cinco. Hermano, un lingote de oro, si yo hago así ahora, a ver, espérate, a ver, ¿y cuánto pesa esto? ¿El lingote de oro pesa? Valor cincuenta mil. ¡Hala! Te lo dejo aquí, amigo, te lo... Ah, no, te lo puedo vender. Hermano, qué tocho, tío. Pero y aquí lo vendo, o sea, cuesta cincuenta mil de valor, pero si se lo vendo el loco Joe me da más dinero, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Sí, señor! Muchísimas gracias, amigo loco Joe. Me has hecho millonario, sí, señor, tío. ¡Qué guapo! Vale, y ahora toca una mala noticia, gente. Me tengo que reunir. Voy a dejar aquí el coche, porque sí. Y además, voy a... No estoy armado, tío. No tengo armas ni nada, ¿eh? Por si acaso lo que pueda pasar. ¡Qué locura! Voy a guardar y me voy a reunir con mi amigo, el que me ha salvado la vida. Ahora los que querían matarme a mí quieren matar a mi amigo, o sea... En fin. Vamos a reunirnos aquí en el parque a ver qué pasa. Estoy triste, ¿eh? Estoy triste porque a lo mejor o me matan a mí... Es que este es el final, chicos. No sois conscientes de que este es el final. No sé qué va a pasar. Vamos a reunirnos con nuestro amigo. Aquí, en el parque. No sé, es un sitio muy raro. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ha pasado un día entero completo. Me he sentado en el parque, un día entero muy extraño, muy raro por mi parte. Pero a ver qué pasa. Una cámara de seguridad. Este es mi amigo. Acaban de ver. Yo estoy aquí. No, 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 no lo mates. No. No estoy tocando nada. Esto... He matado a mi amigo para salvar mi vida. Quien me salvó la vida, se la he quitado. Así es como se termina el juego, hermanos. Así es como se termina el juego. ¿Qué me estás contando? Reúnete con tu... O sea, ha sido así, ¿no? Reúnete con tu amigo y le pegas un tiro y lo matas. Que en realidad, gente, el juego no termina aquí. Porque ahora van a salir nuevos DLCs donde vas a poder robar más casas, más cosas. O sea, no os preocupéis que van a haber más cosas que hacer en el juego. De momento está cargando. No puedo hacer absolutamente nada. No sé qué ocurre. No sé qué va a ocurrir. Sinceramente, la verdad. Se han visto los créditos. Está cargando. A ver qué pasa ahora. Me están llamando. Próximamente. Y mirad arriba a la izquierda. Próximamente. Cogemos el teléfono. Has hecho lo que te pedí y mantengo mi palabra. Ahora eres un hombre libre. Quién sabe. Tal vez en un futuro volvamos a trabajar juntos. Por ahora te dejo solo. ¿Recuerdas cuando te hablé del tipo que me debía 100.000 dólares Vinny? Hizo algo estúpido y entonces el tipo se vengó y mató a Vinny. Bueno, ahora voy a matarlo. Pero necesito tu ayuda. Ahora que soy un asesino absurdo. Pronto te daré los detalles. Pero si me ayudas, te haré millonario. Nunca tendrás que preocuparte por el dinero. Hablaremos pronto. Y me dejan próximamente como misión. Hermano. Tengo mucho dinero. 161.000. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué me estás contando, tío? Pero he matado a mi amigo. Y la BlackBite. Bueno, supongo que me queda aquí. Me queda esto. Me queda esto. Me queda esto. Y poco más. Me quedan misiones por hacer aquí. Por contratos. Y poco más también. Tengo tres puntos de habilidades disponibles. Que ya lo tengo todo aprendido, ¿no? Vamos a asegurarnos de verdad. Que te digo que... Es que lo tengo todo aprendido ya, gente. O sea, ya no puedo hacer nada. Ya es que he robado todo lo robable. He subido todo el nivel disponible. O sea, ya es que no sé qué hacer. ¿Decoro la casa? ¿Esto echo la casa? No, estoy triste. No quiero hacer nada, tío. Voy a robar a gente porque estoy triste. Voy a comprarme un coche. Voy a comprar... No, no. No quiero hacer nada. Quiero estar triste. He matado a mi amigo, tío. ¿Cómo se puede ser tan rata? Bueno, es que realmente... A ver, vamos a ser realistas. No era mi amigo. El tío se quería aprovechar de que me querían matar para que le robase cosas a su costa. ¿Vale? Realmente me estoy tratando de intentar justificar para sentirme tranquilo y... No, pero realmente fue así. O sea, el tío quería salvarme el culo, pero para aprovecharse de mí. Porque al principio me dijo... No, no, no. No va a ser gratis el que te salve la vida, ¿sabes? De los bombardis estos. Sino que tú vas a robar para mí. Y yo te voy a perdonar la vida también. Entonces, oye, pues mira. Pues a dónde le ha dado las tomas. Así son los mafiosos. Al final, no solo tienes que matar a tu amigo o quien te ha salvado la vida tienes que matarlo. Que no era mi amigo. O sea, vamos a calmarnos. No era mi amigo, ¿vale? No era mi amigo. Pero sí, le he matado, le he quitado la vida por haberme salvado la vida a mí, ¿sabes? O sea, que incongruencia más incongruente. Vamos a meternos aquí en esta casa, en la 203. Porque sí, porque me da la gana. Vamos a robar un poquito de carteras, ¿no? Vamos a robar carteritas. A ver este que tiene aquí. Vamos a ver. ¡No! Un juego Nintendo de locos, tío. Una consola. Vamos a meternos por aquí a lo loco. Uy, aquí está el perro, ¿eh? Tengo una chuleta. Sí, pero no me hace falta. No me hace falta la chuleta. Soy experto ladrón profesional, así que no me hace falta. A ver, por aquí me cuelo. Dios, qué ladrón soy, tío. Qué ladrón soy. ¿Quién se cuela en casas ajenas de esta manera, tío? ¿Eh? Nadie. Nadie. Estoy rompiendo esta ventana pudiéndome meter por aquí. ¿Veis? O sea, soy el mejor ladrón del mundo. 50 dólares por aquí. ¡El jarrón verde que tanto he estado buscando en tantas casas, tío! Me cago en todo. Un cuadro de un tren. Esto no lo quiero, tío. No hay nadie en casa ahora mismo. Solamente está el perro. Me acabo de dar cuenta ahora. Fijaos. Es la mejor hora para robar, tío. Es la mejor hora, tío. Es la mejor maldita hora, tío. Este cuadro... Esto no lo quiero. A ver. A ver. Cosas caras, eh. Solo quiero cosas caras, gente. A ver. Esto no. A ver, que por aquí... Ahora mismo no hay nadie, tío. En casa. Qué locura. Me llevo esto. Abrimos esto. Abrimos esto. Cuidado, eh. Una tableta aquí. ¡Uy, uy! Un rulo, un rulo, un rulo. Cuidado. Esto, esto, esto para el bolsillo. Vale, a ver qué más hay por aquí. Nada. A ver. Esto al bolsillo. Esto también. Es que tengo el bolsillo muy lleno, tío. Buah. Qué locura. Y son muchos cuadros, tío, que puedo robar, eh. Y que no me he dado cuenta que se pueden robar. ¿Esto qué es? Un proyector. Qué locura. Nada. Es que hay muchos cuadros, tío. No puedo robar todos los cuadros, gente. Es que... Qué locura. A ver. Las mesitas de noche también para el bolsillo. Esto para el bolsillo. Dinero por aquí. Aquí he robado, tío. Yo creo que sí. Aquí ya robé, tío. En realidad. Aquí yo ya he robado. A ver. Esto es una cámara importante. A ver. ¿Esto qué es? Al bolsillo. ¿Y no puedo subirme otra vez la mochila? Es que esto es una chetada, tío. Tenemos que esperar siete minutos, eh. Siete minutos para poderlo... Para poderlo activar. Vámonos de aquí. Que ya se me está haciendo tarde. ¿Qué hay aquí? No puedo llevar más nada. Es que son muchas cosas las que llevo, tío. Y... Y madre mía. Vale. Todo por la ventana, eh. Mira el jarrón verde que tanto está buscando. Me cago en mi vida. Aquí hay otro. O sea. A falta de uno, aquí hay otro. Me cago en mi vida, tío. No puedo robar nada más. Por mucho que quiera, no puedo robar nada más. A ver. Estos cuadros por la ventana. Dios, son muchos cuadros, eh. Soy experto ladrón de cuadros, tío. Qué barbaridad. Son muchos cuadros los que hay aquí, tío. Pero también es dinero. A ver. Eso. Todo para afuera. Y este también. Ya que estoy... Acaba de entrar gente. Acaba de entrar gente en casa. Cuidado. Cuidado que llega la gente, eh. Cuidado que llega la gente. Estás entrando en una posición privada. ¿Quién me ha visto? No me ha visto nadie. Uy, que se me ha caído aquí un cuadro. Si me ha caído aquí un cuadro... Un inquilino encontró una puerta abierta. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Yo estoy aquí trabajando. Llevando los cuadros para afuera. Ahí está. Vamos. Cuidado que me están buscando. Yo me voy a ir de aquí. Voy a hacerlo legal en plan... Uy, la ganzúa. La ganzúa es lo que más me cuesta. Vamos a hacerlo. Épico. Ahí está. Abrimos esto. Uy, 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 uy. Vamos a coger un cuadro más. No, 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 no. No quiero coger ningún cuadro más ni nada. Me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí. Abro esta puerta. Cojo esta tablet. No la puedo coger, pero cuesta 90 dólares, así que me voy. Cierro aquí. Y... ¡Hala! Ahora... Ahora cogeré todos estos cuadros. Voy primero a dejar todo lo que me pesa. Que me pesa... Me pesa tanto... Me pesa tanto el culo. ¡Qué madre mía, chaval! Microondas. Pared de reloj antiguo. Ya son 10 kilos. Cafetera negra, 10 kilos. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué ahora? Se van a ir de casa otra vez. Se van a ir de casa otra vez. ¡Qué locura! ¡Qué locura la nuestra, tío! ¡Qué locura la nuestra! Volver a entrar para robar, ¿sabes? ¡Qué locura, gente! No sé por qué estoy entrando. Porque me apetece robar un poco más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente robar todo lo que te puedas encontrar, ¿sabes? A ver. He dejado unos cuadros por aquí muy suculentos. ¿Esto qué es? Alarma de ventana. ¿Pero este cuadro? Bueno, sí. Aquí está el perre. ¡Uy! ¡Coño! Sí, es toro. Es mi perro. Me han pillado. Mira que lo estaba haciendo bien, ¿eh? Mira que lo estaba haciendo épico, tío. Madre de mi vida. Ese perro, cuidado, ¿eh? Ese perro te pega un bocado en el culo. Que flipas. En realidad, no tengo que hacer nada más. Es decir, podría robar todos esos cuadros que hay por ahí. O bien podría robar este coche que hay aquí. Súper tocho. Pues yo qué sé. Pues robo el coche, ¿no? Ya que estoy. Vamos a ver. Esto es el azul y el rojo. Que es este rojo. Y el verde. Perfecto. ¿Abrimos esto? Pues no. A ver. Voy a robar el coche, tío. A ver si puedo, ¿eh? A ver si puedo. Supongo que es este quien o cual tengo que abrir. A ver. Abrimos. Nos metemos. Robamos esto. Importa. Ah, no. Esto es para hackear o no sé qué. Vale. Esta es la del garaje. Rojo, amarillo y rojo. ¿Vale? ¿Se abren las puertas? Esa es la puerta que yo quería robar. Esto también. Esto no tiene sentido ninguno que lo robe. Pero bueno. Voy a robarlo también. Vale. Cuidado, ¿eh? Que estoy bloqueando el camino. Amigo, tranquilo. Tranquilo. Ya me salgo del coche. Tú no te muevas, ¿eh? Tú no te muevas. Que claro. Tú llama a la policía porque no puedes pasar. Madre mía de mi vida. De verdad. A ver. Ahora esto está abierto. ¿Pero por qué no está abierto, tío? Ah, creo que es este, ¿no? No, si no es este, es este entonces. Ah, vale. Es este. Qué tontería más grande la que acabo de hacer. Me he metido en la otra casa para abrir un garaje que no era. Es que no había visto esto. Vale. Ahora sí. Vamos a robar este coche que yo creo que... Cuidado, ¿eh? Cuidado que me está... Ah, lleva a la policía. Cuidado. Nada, lo que me faltaba ya. Como no robé esto bien. Tucu, tucu, tucu. Como no robé esto bien, tío. Me voy a cagar en mi vida. Quita, hombre. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo? Me han pillado. No, no. Lo que me han reventado el coche. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Cuidado porque tiene seguridad. Era así. Pum, pum y pum. Vale, ahora no pita. Ahora no pita. Así que estaba yo... Me pongo nervioso con las cosas y no me da tiempo a robarlas, tío. Vamos a robar este coche. Ya que estamos. Pum, pum, pum. Vale. Pum, pum y pum. Vámonos. Vámonos con el coche. Aquí no ha pasado nada. ¿Veis si es que soy un ladrón profesional de coches? Ahí está. Qué bonito, ¿eh? Qué guapo el coche. Cómo mola, gente. Me voy. Me voy. Hostia, espérate un momento. Ahora sí. Cuidado. Señora. Señora, que la atropello. Vale. Ahora sí. Me voy. Podría robar esta casa, pero ya volveré. Ya volveré. Me voy. Me voy victorioso. He robado un coche. Había robado unos cuantos cuadros antes, pero ahora me robó un coche. Por mi amigo muerto ese que he disparado, le he matado. En realidad hemos tenido muchísimas misiones diferentes y variadas, ¿eh, gente? Hemos robado cuadros. Hemos robado un banco. Hemos robado un complejo de gente famosa y rica. Hemos robado coches. También hemos desmontado coches. Hemos hecho misiones de cartero. Hemos hecho misiones de venganza. Hemos sido carteristas. Hemos robado a la gente por la calle. Hemos... Hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Ah, lo que me falta por saber es... En anteriores vídeos hubo un niño que le robé una llave... Ya estoy robando... Ala, mi coche, tío. Mira mi coche. Me cago en mi vida. Bueno, aquí le robé a un niño una llave de la 111 y no es en esta casa... Bueno, no es en este complejo la 111, sino... Quiero ver cuál es la casa 111 porque le robé una llave... Y creo y sospecho que la 111 es la casa que está abandonada en la que comenzamos el tutorial. Simplemente para salirnos de dudas, creo que es esa la 111 la casa que está abandonada. Y sí ha ido este niño a vivir con este hombre fuerte. Como easter egg, ¿eh? Ni la 110 ni la 111. Es la 101, tío. Y creo que es... O a ver... Por la cara me ha dado la llave de una casa en la que vive una sola mujer, un perro y un desconocido. A lo mejor la trama o la subtrama de lo que te quieren decir en el creador del juego... Es que este niño antes vivía aquí con sus padres y se ha de vivir con otro padre. Eh... No sé, me lo estoy inventando todo, ¿sabes? ¿Ves? Abro la puerta sin más. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y además ahora lo que puedo hacer es mandar a mi Mir quien me mire. O lo mando a mi Mir con... Ah, no tengo más. No, ladrón, no, ladrón. No te preocupes. Ah, la puerta está abierta. Perfecto. Esta llave es la llave del almacén 101, que es la que habíamos robado anteriormente, pero esa es la que no tengo, ¿vale? O sea, esa es la que no tengo, que esa está aquí, yo creo. A ver... Creo que estaba por aquí. ¿Dónde estaba la llave de la 101? ¿La llave de la 101? Cuidado, la policía. Uy, la policía. Uy, que me pilla. Pero bueno, me va a pillar. Nada, el policía está tonto, tío. Me voy a robar. Cuidado que me ve. No me ha visto, ¿verdad? No sé, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Está roto el juego. Uy, uy, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me ha visto, me ha visto. Me voy corriendo. Me está persiguiendo la policía. Me sigue, ¿no? Me sigue, pero tus donuts no te dejan ser más rápido. Pues es raro, ¿no? O sea, ese niño que vive en la barriada... En la otra barriada, le acaba de robar una llave que realmente es... Es como un easter egg, ¿no? Vamos a llamarlo easter egg. ¿Aquí qué hay? Que hay un signo de interrogación. Aquí hay una caja que no voy a abrir ahora. Me da igual. Es un easter egg curioso, ¿eh? Es decir, le robas una llave de una casa de un barrio que no tiene nada que ver. ¿Y qué hace ese niño con esa llave de una casa que no...? En fin, vamos a irnos de aquí. Nos vamos a nuestro escondite. Y lo vamos a dejar por hoy. Estoy bastante triste porque esta serie se acaba, pero muy contento porque una nueva comienza. También porque he matado a alguien que no conozco. Y me han salvado la vida, que es lo importante. Así que, gente, dejadme abajo en los comentarios qué serie, aparte de la de simulador de rancho, queréis que juegue. Dejadme abajo en los comentarios sugerencias para jugar a otros juegos. A este lo seguiré jugando cuando saquen nuevas actualizaciones. Así que nada, gente, nos vemos en un siguiente vídeo. A lo mejor lo que hago en este juego es una serie de terminar las misiones estas de aquí y ya está. Así que nada, dejar un buen like, no olvides suscribirte. Y aquí, el mejor ladrón de este juego se despide y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Un saludo y hasta la próxima.